Cuando yo estuve joven, me gané en la competencia de Hueso para Olympics. U.S. ganó todas competencias. Me dieron increíble. Yo traje un traje de baño. Mi familia fue con mí para la competencia. Mi mamá dijo que felicitaciones. Cuando yo estuve joven, yo monté un unicornio. Me puse a gran. Yo traje un sombrero de banquero. Un unicornio estuvo pequeño y bonito. Mis amigos fueron con mí. Mi amiga Sally dijo que tú es muy sueño. Cuando yo estuve joven... Hace diez años, yo corré un méritu. Usted estuvo mucho difícil. Yo corré cinco millas. Me dio mucha cansada. Yo traje los zapatos de tenis. Mis amigos fueron con mí. Mi amigo Bob dijo que gran logro. Cuando yo estuve joven... Yo conducí un carro de deportes. El carro estuvo el color de azul y amarillo. El carro es rápido. Me puse atractivo. Yo traje las llaves. Mi familia fue con mí. Mi papá dijo que dulce paseó. Cuando yo estuve joven... Hace veinte años, viajé el mundo. Usted estuvo mucho tiempo. Usted cuesta mucho. Me dieron ganas de impresionante. Yo traje una muleta. Me fui solo. Yo dije que el mundo es grande. Cuando yo estuve joven... Hace tres años, yo empecé un restaurante. Usted estuvo mucho trabajar y comida delicioso. Me dio mucha alegría. Yo traje los platos. Mi esposo fue con mí. Todo el mundo dieron que la comida es excelente.